hola hola mi gente hermosa hola hola mis lobitos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de la lobita bella y pues mi gente hermosa miren en esta ocasión pues yo les traigo unas partiditas de las royales señores pues ya hemos hecho partiditas así pues en esta ocasión pues les traigo otra partidita de este bonito juego miren y pues vamos a comenzar pues por abrir lo que son estos cofres de oro en otro miren 1323 de oro miren qué bonito y vamos a poner a desbloquear no es que vamos a poner a desbloquear miren y pues ya vamos a llenar también lo que son estos huequitos aquí que miran solos ahí pues hay que llenarlos hay que jugar para sacar cofres para poner a desbloquear verdad así es que miren por aquí hay ya atacando en guerra pues yo en guerras ya no tengo ataques y pues nos vamos a ir a este desafío miren desafío de oro rápido miren vamos a unirnos a este desafío y vamos a ver pues si logramos puedes ganar unas cuantas partiditas acá así es que mi gente bonita no olviden darle like a este videito y pues suscríbanse también verdad al canal de la lobita bella vaya miren ya me quedaron por ahí lo que es la bola de fuego y yo voy a aprovechar para irme miren con mi monta puerco y le vamos a tirar aquí en la bola de fuego también ahí eso miren ahí viene la monta carnera ahí viene ahí viene busas con la monta carnera porque esa viene con todos los poderes miren así es que hay que defender acá miren ahí viene otra miren otra monta carnera vamos a tirarle aquí al fire para que se entretenga un poco ahí con el príncipe y vámonos con el metacorco allá y con la bolita también de fuego miren vaya por el momento miren logramos defender ahí ahí viene todavía quedó vivo el fire pues hay que terminar de darle un poco ahí está mientras el príncipe se distrae ahí con la alquilía pues yo me voy allá con el monta puerco miren rapidito así es que miren voy a poner acá la brujita para que saque los esqueletitos y me ayude ahí a detener a la monta carnera miren así miren yo voy a irme otra vez de nuevo con el monta puerco hacia allá con mi bolita de fuego también y ahí está miren ya sacamos nuestra frijera hay que tirarle aquí al príncipe miren para que se entretenga por ahí lo que es el fire a poner mi bola de mi olla de frijoles por ahí y me voy a este lado con el monta y mi bolita de fuego de nuevo miren voy a poner aquí a la bruja para que me saque los esqueletitos y pues me ayude ahí con el príncipe miren así es que voy a aprovechar aquí para detener al fire y miren mi fire miren ahí también me ayudó a detener miren ahí así es que aquí para que la valkyria se me distraiga con el caballero y voy a tirar acá lo que es otra brujita pues para que vaya pues ahí ayudándome miren la bolita por aquí y nos vamos de nuevo con el monta hacia arriba miren para pues avanzar miren ahí está veas este ya gané hay que ponerle ahí el que tiembla vaya gané vaya gané mi partida miren ya gané así es que primera victoria miren mil de oro así es que voy a hacer otra partida para ver si logramos pues ganarla así es que mi gente hermosa los invito a que se suscriban a mi canal de la lobita bella activen la campanita pues para que youtube les avisa cuando yo suba un nuevo video vaya miren le voy a tirar aquí lo que es aquí la bola para que se me deje en paz miren así es que voy a poner aquí mi ollita de fijoles y ahí está vámonos con el príncipe y el montapuerco y la bola de fuego por ahí para que me mate lo que es al frechero y pues yo puedo llegar por ahí un poquito ya no pude llegar miren ya no pude llegar miren el viento me detuvo pero le hemos hecho un poquito más de no igual llevamos de daño miren vamos a tirar aquí al montapuerco se lo ve si logro llegar allá si es que voy a tirar la bola ahí para que pues se nos muera lo que es el flechero miren desde allá está el flechero miren el flechero lo que tiene que tiene buen alcance desde desde por allá pues alcanza lo que es la trampa miren todo mejor es tirar ahí la bola miren pues para ayudarme un poco pero pero vámonos de nuevo con el montapuerco ahí eso eso vamos 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 llegó 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 el montapuerco llegó ya tira la bola eso vamos eso vamos vaya miren aquí voy a tirar yo al eléctrico para que me ayude miren y tiraré de nuevo al montapuerco esta torre yo ya la tengo ganada miren que bonito solo le tiro lo que es la bola ahí miren y yo logro sacarla ve eso ahí está así es que mi gente hermosa ya ganamos esta partida como pueden observar ahí ya ganamos nuestra partida de nuevo y lo vamos a tirar la bola por ahí miren que bonito así es que vale voy a tirar hacia el fire miren para que ellos me ayude a terminar la partida pues no me van a sorprender ahí así es que ahí está ya ganamos bueno banal eso baila baila hasta se ríe miren porque le gané le gané a fatis vaya señores miren logramos ganar nuestras dos partidas pueden ver ahí miren son seis victorias son miren así es que pues hasta acá miren yo le voy a dejar estas partiditas porque no les quiero hacer el vídeo muy largo mi gente hermosa así es que los vídeos yo sé que los vídeos muy demasiado largos aburren entonces se los voy a dejar así de ocho minutitos y fracción miren pero apóyenme mi gente hermosa miren apóyenme por favor apóyenme denme like a las partiditas de melena ya mis vídeos por favor yo invito a todo el que no está suscrito a mi canal a que se suscriba que activen la campanita y que compartan los vídeos ok así es que millones y millones de gracias a todas las personas que están suscritas a mi canal muchísimas muchísimas gracias se los agradezco de verdad con el alma y el corazón así es que mi gente bonita pues no olviden suscribirse y activar la campanita para que youtube les avise cuando la lobita bella suba nuevas partiditas ok si les gustó el vídeo por favor dejarme su like y su comentario así es que hasta acá les voy a dejar yo las partiditas y pues nos vemos en un nuevo vídeo bye adiós adiós